En Ramos Arispe las cosas están cambiando para tener una ciudad más limpia. Las brigadas municipales están limpiando los terrenos, las calles y embelleciendo las plazas. La policía verde vigila que no se contamine el medio ambiente. Y los ciudadanos están tirando menos basura. Con la chamba de todos, Ramos es más.